Nuevamente los estudios Sensación están recreando una tarde con la familia Bejar Maya con la visita de mi nieto David a Miami. Espero que les guste este videíto. David con su mamá y su papá, Vera y Frank. Y al fondo pues está el inquieto Salomón Bejar. Y aquí con la llegada de mi hija Esther, que es mi hija, vamos a ver cómo está quedando esta grabación. ¿Te acuerdas? Claro que sí. ¿Sabes que yo no sabía? Siempre ponen hoy en Facebook. Claro. Si Facebook no se equivoca. A mí que parece que ellos tienen la fecha de diciembre, yo digo. Y por fin José llegó a Nueva York? Yo les recomiendo la picadera de antojito, le encanta, trae arañita, sorollito, alcapurria, empanadilla, está muy buena esa mixta para todos, termina muy bien. Y yo lo llamé y le dije lo que pasa es que él está cubriendo el pie de la shop y hasta que no llegue. Bueno, doctor Béjar, ¿cómo se siente aquí en un ambiente boricua? ¿Usted que es neoyorquino? ¿Cómo se siente en estos sentimientos, señor? Me siento bien, gracias. ¿Estás bien? You live in New York, bro, you remember, you was more in Puerto Rico. What's happening? Y aquí llegó otro boricuita. What's up with you? We can drive to Miami. Go-oh. 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 alahagna, I don't think through. Go-oh. OK, okey. Presta, me gasp тебе. Okay, geçer. Lozary. compliqué. Benz. 200 houseイギ. Freire to... Agile. Gracias por ver el video.